Caballero Caballero ¡Rico, pianito, rico! ¡Llamaré! ¡Conquesta! Caballero, ¿cómo está el mundo? No se puede viajar tranquilo Si no quiere morir de un susto, no se monte en un autobús Empieza el mamo de mi guavero, empieza el mamo del conductor La gente quiere agarrar parejo y te convierten en un tambor Saca, saca la manito, sacala, sacala, saca la mano y sacala ¡Ay, qué manera de apretar! ¡Ay, no me toques por acá! ¡Ay, que me voy a desmayar! ¡Ay, no me doques por acá! ¡Ay, que me voy a desmayar! Gracias.